... Comenzamos un breve viaje con destino a iniciar esta ruta de esquí y de travesía. Los esquiadores se concentran en fuentes de invierno. A las puertas de la estación portan sus mochilas, calzan sus esquís para la puesta en marcha de esta trepidante aventura. Bien entrada la noche comienza este desafío. Transcurre por cimas, crestas, collados y valles de espectacular belleza. Enfrentándose a todo tipo cambiante de nieve en función de la hora y de la orientación. Las bajas temperaturas, así como las alturas que se alcanzan, hacen de esta ruta una prueba durísima. Para lo cual son imprescindibles nuestras cualidades físicas, nuestro conocimiento y pericia a la hora de hacer esta ruta. En la oscuridad de la noche y aún con casi 15 horas de camino por delante, los participantes en esta ruta de esquí y alpinismo, a buen ritmo, con decisión y esfuerzo, vamos ascendiendo por las pistas de la estación invernal de fuentes de invierno. Las luces de nuestros cascos iluminan el trayecto que aún nos queda por recorrer. El ruido de los esquís nos marca en la travesía. En grupos, para hacer más ameno el tránsito de las pistas, ascendemos hasta la cota más alta del puerto, donde se unen las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro. Alcanzamos altitudes superiores a los 1950 metros. Con un fuerte viento y a temperaturas bajo cero, se practica todo un ritual, el cambio de pieles de foca, las cuales quitamos de los esquís para proceder al descenso. Unas pequeñas balizas marcan la ruta que hemos de seguir. Unas pequeñas balizas marcan la ruta que hemos de seguir.